Ahora voy a hablar un poquito de cómo es tener una pareja de origen europeo Nosotros los latinos somos en realidad completamente diferentes Acá la mayoría, unas personas son muy puntuales Acá todo es con hora, puntual Si el tren dice a las 3 de la tarde, es que a las 3 de la tarde sale No es que tú vas a llegar a las 3 de la tarde para poder recién salir No, ellos salen a las 3 O sea, tú tienes que estar 10 para las 3, lista para o listo ya en la estación subiéndote al tren Porque bueno, más o menos son 10 minutos entre que toda la gente sube Incluso hasta menos tiempo Entonces la puntualidad que no distingue a los latinos y a mucha gente Acá en Europa es totalmente diferente Entonces eso te puede ayudar Si algún día vienes a Europa o te estás enamorando de un europeo Las cosas son totalmente diferentes No hay tanto romanticismo como nosotros que somos Hablamos todo en término pequeñito, ¿no? Mi amorcito, mi osito, mi bebito Nosotros hablamos así Eso al final les gusta Pero cuando ya es tu pareja Cuando ya están definitivamente ya casi clara la relación Pero si recién se están conociendo Eso les molesta También muchas veces cuando nos reímos mucho Porque nosotros somos muy risueños Lo toman como que queremos algo Entonces tratar de hacerlo un poco más tranquilos Nosotros somos demasiado efusivos Todo es risa Lo vemos todo a la broma En cambio ellos no